Yo, como soy nuevo, no tengo pudor en decir que soy nuevo y no sé si esto es una práctica parlamentaria habitual. Que se presente una PNL, se presente la noche antes una enmienda a la PNL que altera completamente el sentido y ahora estemos aquí hablando de otra cosa completamente distinta a la que uno se prepara y se trae preparada de casa. Eso. Tampoco había mucha preparación porque era volver a lo mismo, sobre lo mismo, sobre un tema que ya habíamos hablado en la anterior comisión y se había hablado en el último pleno. No compartíamos el diagnóstico en aquel momento, hicimos algunas referencias a la necesidad de hablar de la financiación y, bueno, sí, estamos contentos de que se hable de la financiación, pero no estamos contentos de que el método con el que se ha planteado la cuestión no te permite hacer ningún tipo de intervención más que improvisada sobre la cuestión y, por lo tanto, y como el sentido de la enmienda también es una cosa genérica en torno a, bueno, mejorarlos con las condiciones de financiación, pues nos parece muy bien, pero no podemos estar a favor ni del método ni de… No estamos a favor del método ni estamos en contra ni a favor tampoco de una cosa tan genérica, con lo cual volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior ocasión, abstenerlos ante la inconcreción con la que traen las propuestas a esta comisión. Muchas gracias.